BAMPIROS Hola como estas, solo llamo Quiero hablar contigo Porque en este momento estoy pensando en ti Viendo las estrellas Y quiero decirte que te reflejas en ellas Hola como estas, quiero decirte que no he dejado de pensarte Quiero abrazarte y de nuevo acariciarte Y en esta ocasión Yo aproveché para escribirte esta canción Yo quiero decirte que te amo Que te extraño demasiado y no puedo vivir sin ti Yo quiero pedirte que tu vuelvas Porque sin ti en el planeta ya no puedo ser feliz Yo quiero decirte que te amo Que te extraño demasiado y no puedo vivir sin ti Yo quiero pedirte que tu vuelvas Porque sin ti en el planeta ya no puedo ser feliz Yo no se que hacer sin ti Yo no se que hacer sin ti Yo no se que hacer sin ti Yo quiero decirte que te amo Que te extraño demasiado Te pido que vuelvas regresa a mi Voy a decirte que te amo Quiero ser feliz Yo quiero decirte que te amo Que te extraño demasiado Te extraño en mis días y de noche también Y es que si tu no vuelves no hay lo que hacer Yo quiero decirte que te amo Que te extraño demasiado Y si no vuelves a mi No se que voy a hacer sin ti Este soy yo La música del inframundo de la salsa Ángel de récord Yo quiero decirte que te amo Que te extraño demasiado Y no puedo vivir sin ti Yo quiero pedirte que tu vuelvas Porque sin ti en el planeta ya no puedo ser feliz Yo no se que hacer sin ti